En los momentos en que vive Guerrero, es el momento más adecuado e importante para promover nuestra cultura. Que los ciudadanos que no están en Guerrero y que ven noticias, a veces que no son las más halagadoras, pues puedan conocer en el cine un momento de lo bueno que tiene Guerrero. Entonces, me parece muy propicia la instalación de esta coordinación, que me parece muy correcto hacerlo. Guerrero tiene cosas extraordinarias de las cuales podemos todavía promover su lucimiento. Utilicé yo la palabra presumir, yo diría también promover su lucimiento. Y que las encontramos en diversas regiones del Estado de Guerrero. Entonces, sirva también esta reunión para saludarles a todos y a todas, pedirles que tomen este tema como algo de la mayor importancia. Que Guerrero tiene acciones muy importantes que hacer en esta ruta de la cultura. Y que sin duda el gobernador del Estado, junto con el equipo, es el más interesado en que sí se haga. Especialmente por los tiempos en que vivimos. Y aunque no viviéramos esos tiempos, la cultura debe seguir siendo el rostro amable, el rostro bueno también igual que el turismo, para difundir a una tierra tan maravillosa como lo es Guerrero. Me parece muy importante que se dé hoy y que me permita yo anunciar en este marco precisamente la presentación de lo que es Orgullo Guerrero. Y que se da también todo esto en el marco de los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me parece muy propicio comentarlo en esta reunión, convocando a todos a la suma de trabajo inteligente en torno a la cultura en Guerrero. Muchas gracias.